Carranguero De sombrero Barbie Ruana Y así me siento feliz Carranguero sigo haciendo Carranguero hasta morir De sombrero Barbie Ruana Y así me siento feliz La mujer que a mi me quiera Que me quiera como soy Aunque le pique mi barba En su suave piel de flor La que le gusta mi pinta No se quede con las ganas Yo le doy de lo que tengo Aquí debajo de la ruana Carranguero sigo haciendo Carranguero hasta morir De sombrero Barbie Ruana Y así me siento feliz Carranguero sigo haciendo Carranguero hasta morir De sombrero Barbie Ruana Y así me siento feliz Y arriba Mutiscua Pamflonita y San Bernardo Claro que sí ¡Ja, ja, ja! Cuando escucho Carranguero Me dan ganas de bailar De tomarme un aguardiente Y de ponerme a cantar Cuando muera que me canten Carrangueros por favor La ruanita y el sombrero Me lo echen al cajón Carranguero sigo haciendo Carranguero hasta morir De sombrero Barbie Ruana Y así me siento feliz Carranguero sigo haciendo Carranguero hasta morir De sombrero Barbie Ruana Y así me siento feliz Carranguero sigo haciendo Carranguero hasta morir De sombrero Barbie Ruana y así me siento feliz Carranguero sigo siendo, Carranguero hasta morir De sombrero Barbie Ruana y así me siento feliz Carranguero sigo siendo, Carranguero hasta morir De sombrero Barbie Ruana y así me siento feliz Carranguero sigo siendo, Carranguero hasta morir De sombrero Barbie Ruana y así me siento feliz Carranguero sigo siendo, Carranguero hasta morir